Hola, soy Elsa, soy aquí en mi local de la ciudad de Alcalá de Nárez, que es el Cervantes Pláx. Aquí hay una estatua de Cervantes con muchos servicios. Es una plaza libre de plaza con muchos de los que están en el Cervantes. Y esta es la plaza de Rafa, de Consistorio y de Finanzas Transam. Aquí también hay un corral de Comedia, un gran restaurante. En el Cervantes, en el Cervantes, hay un gran lugar para el vacío. Trinca un espacio en su hogar. Aquí hay un centro de Neurologicentrón de Alcalá, y ahora hay una ciudad de Cervantes. Aquí hay una ciudad de Cervantes, la mayor ciudad de Rodríguez Marín Pláx y la Escuela de Cervantes. Es gibt einige Cervantes de Cervantes, como la Capilla de Loidor y la Santa María Kirche. Es gibt también una museo de la Cervantes. El Cervantes Pláx es un lugar original. En el centro de la Cervantes, su nombre es Cervantes Pláx. El Cervantes Pláx es un lugar de la Cervantes. El Cervantes Pláx es un lugar de la Cervantes. y un lugar de la Cervantes. El Cervantes Pláx es un lugar de la Cervantes. y el Cervantes Pláx es un lugar de la Cervantes. y en gau fetis